Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá nada de ver en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida, amor es la cosa divina Amor es un erbo sin nombre, que ausencia en el hombre, por una mujer Yo vivo obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí Por mal que se oponga al destino, será para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá nada de ver en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti Yo vivo obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí Por mal que se oponga al destino, será para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá nada de ver en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti Lo rompa por ti